La verdad que muy contentos por la iniciativa que como decía un poco al inicio del encuentro surge desde el estamento graduados del departamento de humanas y bueno nos hicimos eco enseguida la convocatoria en esto de bueno recuperar y siempre mantener en vigencia y en valora a nuestros héroes, a nuestros caudillos riojanos argentinos que tanto han hecho para nuestra historia del país y de la región así que desde ese lugar nos sumamos, se suma el departamento de humanas desde nuestras distintas carreras, la carrera de historia evento importante, muy contento, la Universidad de La Rioja se dice presente en estos 155 años del asesinato del Chacho y lo queríamos celebrar no solamente con la charla debate sino cultural, ha participado Natalia Barrio Nuevo cantando canciones del Chacho, tenemos nuestros graduados y estudiantes de arte escénico que han leído las cartas donde el Chacho proponía la paz y la formación del Estado y en toda la comunidad universitaria hemos puesto en valor el ejemplo que ha sido la lucha, un hombre con 65 años ha luchado, ha recorrido el país hasta el último día ha sido íntegro, ha estado de pie y hay un reclamo contra el centralismo porteño que siempre ha buscado una concentración de recursos y ha dejado de lado la realidad de los pueblos lo tomamos, lo llevamos y bueno agradecer que se suma a la comunidad universitaria y es un mensaje que en esta universidad Ángel Vicente Peñalosa, el general Peñalosa está presente con su lucha Bueno, yo la verdad que quiero destacar este sencillo pero emotivo homenaje que se le hace al Chacho en una universidad pública en donde es interesante rescatar y recuperar el legado del Chacho su historia pero también esta parte de la historia argentina que se construyó denotando y cuestionando la barbaridad del Chacho pero que sin lugar a duda fue una barbarie y un atropello con el cual se termina con la vida de un hombre noble, luchador, un hombre de banderas y convicciones por la búsqueda de una verdad de una construcción institucional fuerte desde el norte argentino y desde nuestras tierras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!